... ... ... ... ... ... Augusto Serrano, profesor de Geografía e Historia... ...responsable del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza... ...y miembro del Consejo Escolar del Estado... ...ofreció ayer una conferencia en el Centro de Enseñanza Luisa Revuelta... ...para tratar y debatir... ...la muy comentada Ley LOMCE... ...Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. La LOMCE, la LOMCE... ...es la Ley Orgánica... ...de Mejora de la Calidad Educativa... ...es una ley... ...que no es tan ley... ...sino que es una ley que viene a modificar una ley orgánica... ...no la deroga, sino que la modifica... ...bueno, la LOMCE afecta a todo el sistema público... ...anterior a la Universidad... ...y a todo el conjunto de las enseñanzas... ...anteriores a la Universidad en todo el Estado... ...la LOMCE es una... ...es un anteproyecto, lo que tenemos ahora mismo de ley... ...en la que el Gobierno nos plantea una serie de modificaciones... ...que nosotros entendemos... ...que van a cambiar o pretenden cambiar... ...el sistema educativo... ...que existe actualmente en el conjunto del Estado... ...y quieren modificarlo... ...y nosotros entendemos... ...que a peor... ...porque el alumnado... ...si este proyecto llegara... ...a ponerse a cabo, a llevarse a cabo... ...el alumnado recibiría sus enseñanzas... ...en muchas circunstancias... ...bastante peor que la que está ahora... ...y tendría que superar una serie de obstáculos... ...al margen de lo que supone el estudio en general... ...una serie de obstáculos que convertirían... ...su paso por la enseñanza anterior a la Universidad... ...en una carrera de obstáculos... ...de superación de exámenes externos... ...que no tendrían en cuenta su trabajo diario... ...y que no tendrían en cuenta... ...lo que llamamos en la enseñanza... ...la evaluación continua... ...nosotros los obstáculos son muchos... ...pero por resumir... ...los que afectan al alumnado... ...son las evaluaciones externas... ...el Gobierno parece que desconfía del profesorado... ...y de su capacidad de evaluar al alumnado... ...y quiere poner una serie de evaluaciones externas... ...por las que tendría que pasar... ...el alumnado del conjunto del Estado... ...y que bueno, pondrían... ...entendemos nosotros... ...en tensión al profesorado... ...y le obligarían a preparar a los alumnos... ...para superar esas pruebas... ...más que a prepararlos... ...para el conocimiento en profundidad de la asignatura... ...la situación actual de la educación en España... ...es lo mismo que la situación... ...de cualquier servicio público... ...es mejorable... ...la educación en España es mejorable... ...nosotros decimos... ...que en las comparaciones internacionales... ...no salimos demasiado bien parados... ...pero decimos que estas comparaciones internacionales... ...están hechas por unos parámetros diferentes... ...a los parámetros educativos... ...que utilizamos en el Estado español... ...nosotros pensamos que la juventud española... ...sale bien preparada de su paso... ...por la enseñanza anterior a la universidad... ...sale bien preparada cuando termina la universidad... ...y el problema fundamental es que no hay trabajo... ...ese es el problema fundamental... ...pero los alumnos, los chicos y chicas... ...sí que adquieren una preparación suficiente... ...bueno, la educación española... ...en este momento el futuro... ...el futuro decía antes en la charla... ...que el futuro, el grupo de música... ...los celtas cortos... ...dicen que el futuro es incierto ¿no?... ...y el futuro en la educación es incierto... ...el gobierno quiere cambiar el sistema... ...quiere que deje de ser un sistema público... ...para pasar a ser un sistema privado, concertado... ...y eso desde luego empeoraría... ...y en mucho... ...el sistema educativo de nuestro país... ...nosotros pensamos que las familias... ...no van a estar de acuerdo en que sus hijos... ...reciban una educación en peores condiciones... ...que la reciben actualmente... ...y por eso pensamos que la sociedad entera... ...va a decirle al gobierno... ...que no está de acuerdo con estas modificaciones... ...lo que primero tenemos que hacer... ...y lo que tiene que hacer el gobierno... ...es procurar que la sociedad en general... ...y la comunidad educativa en particular... ...conozcan cuáles son las modificaciones que plantea... ...y en cómo afectan a todos y cada uno... ...de los chicos y chicas de nuestro país... ...nosotros desde USTEA... ...los sindicatos de trabajo de la enseñanza de Andalucía USTEA... ...que forma parte de la Confederación de Estés... ...estamos visitando, yendo a hablar con el profesorado... ...de las distintas comunidades autónomas... ...de distintas provincias... ...para explicarles en qué consiste esta reforma... ...nosotros queremos que el profesorado sea consciente... ...de lo que se nos viene encima... ...si esta ley se llega a aprobar... ...y por eso estamos haciendo una labor... ...que pensamos que debería hacer también el gobierno... ...que es explicar las leyes a la ciudadanía... ...a las que después le va a afectar la propia ley... ...bueno, primero voy a meter el tema de este proyecto de ley... ...este proyecto de ley, como el programa es Coeducando... ...este proyecto de ley parece que está hecho única y exclusivamente... ...para el sexo masculino... ...no se cita ni una sola vez... ...mujeres, profesoras, niñas... ...siempre son niños, profesores, directores... ...parece mentira que los redactores de la ley... ...no hayan visto todo lo que el gobierno ha hecho... ...cuantos años de atrás de la utilización de un lenguaje coeducativo... ...para no discriminar, utilizando palabras como alumnado... ...como profesorado, como la dirección del centro... ...entonces nosotros entendemos que eso es uno de los fallos de esta ley... ...y bueno, por ahí pueden ir una parte de nuestra crítica a la misma ley... ...nosotros para educar pensamos que el profesorado... ...tanto los maestros como las maestras... ...lo que tienen que hacer es visibilizar que las niñas sean visibles... ...que la sociedad en general sea visible dentro de las enseñanzas... ...que no se hable nunca en términos masculinos... ...sino que se hable siempre o repitiendo... ...hombres, mujeres, niños y niñas... ...o bien utilizando genéricos y poniendo ejemplos... ...también de mujeres que han sido la avanzadilla en su época... ...ya sea como científicos... ...ya sea como personas metidas en política... ...o ya sea como amas de casa que estaban trabajando... ...también para levantar la sociedad". Numerosos docentes de educación infantil, primaria y secundaria... ...se dieron cita en el centro para solventar dudas... ...y participar de manera activa en el debate. Numerosos docentes de educación infantil... ...on la 38% de educación infantil... Gracias por ver el video.